Es así, esto es lo que importa. Cómo vives un recuerdo, cómo te hará sentir. Cuando puedes revivir algo una vez más, los buenos momentos se hacen eternos. Vivirlo una vez más significa que todos los besos son como el primero, y las miradas y las estrellas dejan de ser fugaces. La belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Recordar es vivir, vivir es recordar. Ocurrirán cosas geniales, pasarás mucho tiempo pensando en ello, y lo vivirás intensamente. Puede que todo pase muy deprisa, pero siempre podrás volver a sentirlo una vez más. ¿Y tú? ¿Cómo quieres recordarlo?